El gobierno de Yucatán informó de las operaciones de un puente aéreo para brindar apoyo a los habitantes de 22 comunidades ubicadas al sur del estado que se encuentran incomunicadas por el paso de la tormenta tropical Cristóbal. Al respecto, el gobernador Mauricio Vila Dozal explicó que estas acciones se realizan con dos helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. El objetivo del operativo es proporcionar ayuda alimentaria a las familias afectadas, evaluar la situación de cada comunidad y evacuar a las personas en caso de ser necesario. ¡Gracias!